1, 2, 3 Y háganse hondas vuestras pupilas que esbozados tras estas becas verdes y finas Estamos los estudiantes quiñentistas que en otros tiempos miles de balcones tenían y requerían Así es Autores de lágrimas y de sonrisas Les presento a la tuna de molinos la de inconstantes destinos famosa en el mundo entero Por nunca tener dinero La tuna va a ser correa desde Gijón hasta Gijón La de la Reca Molina Los ingenieros de la Molina Para mí la tuna es un tremendo complemento de formación personal y profesional Es un lugar donde te permiten reforzar valores como la integridad, el respeto y la humildad Los principales, primordiales es la hermandad La hermandad quiere decir que en este grupo Aparentemente solamente musical Solamente estudiantil Hay algunas ayudas, algunos apoyos entre los hermanos de la tuna No es solamente un grupo que está en la universidad Y se visten de grillo, de negro No, somos una familia Y tenemos toda una tradición detrás de todo lo que ustedes ven Una pregunta difícil de contestar con palabras La tuna para mí es una manera de expresar afecto y gratitud mediante la música Gratitud hacia nuestra universidad Pues es una manera de retribuir todos los estudios Este cambio de vida que produce nosotros Es una organización de estudiantes muy especial Que en mis épocas de estudiante me dediqué gran atención Y de quien recibí muchas enseñanzas Que han madurado mi personalidad como amigo, hermano, ciudadano, trabajador solidario y líder La tuna ha incluido en mí de múltiples formas El primero de ellos es a nivel musical Que definitivamente incluye en los gustos que yo escucho En los géneros musicales que yo escucho En los géneros musicales que yo ejecuto Pero también es un lugar donde te permite adquirir capacidades Que luego son muy importantes en el ámbito profesional Como son la proactividad, la iniciativa La tolerancia a la frustración El ingenio para resolver adversidades Con recursos limitados En general creo que la tuna Es un tremendo complemento De la formación de casa Y la que se imparten en la universidad Es una escuela de vida Que no corran los toros por la calle de Sanfeta Que mandan a hacer puñetas Por ser un marco con él Y el que se levanten va a correr Por las calles de Arenal Que no está Fermín que todo lo ve Le bendecirá, le bendecirá, le bendecirá Aparte que es un grupo musical Aparte que es un grupo de hermanos Aparte que es un grupo de serenatas Y todo eso Es también un grupo tradicional ¿Qué cosa es algo tradicional? Es algo que se da desde hace mucho tiempo Y que se sigue dando de la misma forma En este caso Las tradiciones Cuanto más cambian Menos tradicionales son ¿Y qué cosa es Para mí una tradición de tuna? Es un estudiante Que sale en las noches obviamente A dar serenata A la chica A la cual va a homenajear A la cual va a asajar Un grupo de estudiantes Que se reunían Para cantar Dar serenatas Ir de ronda Acompañados de sus instrumentos Como eran guitarras Mandolinas Panderetas Castañuelas Pues ahí a nuestra música Y versos van Hacen nuestras madres Hermanas Hijas Esposas Enamoradas O cuan chica Necesite volver a recordar Que puede tener un mal día Pero eso nunca le quitará Lo únicas y especiales que son La tradición es lo que diferencia Las tunas de otras agrupaciones Todo lo que se hace en la tuna Es muy simbólico Desde el traje La beca El parche Las cintas Las rondas Y los viajes La tuna trata de cultivar La tradición En su esencia estricta Aunque tal vez no en su forma De la vida del estudiante De aquella época El tunar es una de las mejores actividades De la vida universitaria Donde desarrollas habilidades de cortesía Versos, canciones Y el tañido de los instrumentos Que en conjunto Crean la magia de la poesía Hecho canción A todos los miembros De nuestra andariega Tuna Molinera De todas las generaciones Y recordar Aquí sentado En este sillón Cantos y melodías Que teníamos O que tañíamos En antaño Cuando en nuestros ratos De inspiración Salíamos A buscar En las aulas universitarias A las chicas Más guapas E invitar A los jóvenes audaces A alistarse A nuestra noble causa Me encanta ser parte De la tuna De la agraria Porque Porque soy parte De mi familia No puedo escribir Más De esto Soy Tuno Desde el 2003 Estoy en la tuna Desde el año 99 Llevo 21 años Ya De trasegar Nuestra Nuestra tradición La hermandad Es uno de los aspectos Más importantes En la tuna Si bien es cierto Es más fuerte Entre los tunos De la misma generación El espíritu de hermandad Recorre toda la tuna Desde los pardillos Hasta los tunos fundadores Y es lo que nos ha permitido Estar juntos Hasta ahora Esto Y nos quedamos a Creer con nosotros Estos virtudes Pues todos tenemos El mismo objetivo El cual es Hacer grande nuestra tuna Hacer grande nuestra tuna La mejor tuna Al lugar Donde el destino nos lleve Pues todos tenemos Ese alma El espíritu De morinero Que hacen que los demás Que vayamos Ingresando Vamos adecuándonos A esas formas Y las vamos Haciendo propias Entonces Estas formas de ser Que ya Voy a poner algunos ejemplos Como la caballerosidad Como el respeto Como la forma Como La forma como Nos dirigimos al público Por ejemplo Son algunos De esas Digamos De esas influencias Que tienen Tradiciones Y tú Una que a veces Pueden verse Fuera como grupos Muy compactos Muy bonitos Pero que a veces También Como todos Tenemos unos problemas Pero que no es nada Del otro mundo Nada que no se pueda superar Y que en general Lo primordial De la tuna Que es darse de natas Es lo que si se da Se da de forma Muy eficiente Los tunas saben cantar Se van tocar Lo que realmente Lo que realmente nos satisface mucho Cuando éramos universitarios Y hacíamos esta tradición Llamada tú Y esta tradición Se sigue manteniendo A pesar de Quizás Los problemas O alguna Vicitud Que se pueda Presionar en el camino Siempre la tuna Está compacta Siempre estamos Pensando en la misma idea Que es Representar a la universidad Cumplir con la tradición Tener ese afecto Ese cariño De hermandad Y cuando uno llega A la tuna Las personas Te abrazan Te cubijan Te dan Te dan ese sentir Para que también Ese parte de ellos Y es por eso Que ya 43 años Ya Ya es una Una buena época Para poder Este decir Que la tuna Tiene un largo camino Que ha Que ha Que ha Trasegado En este día especial Quiero dedicar A vuestra salud Un brindis Para seguir siendo Tunos Hasta morir Salud